Gracias, señora presidenta. Señor Espinosa de los Monteros, veo que el día histórico ha durado lo que duraba su arenga, a la que ha empezado el debate democrático, sus conmilitones la han abandonado y la han dejado ahí solito. Debe ser que creen más en una democracia sorda. En la España constitucional, por supuesto que no se está fuera de la ley por lo que se piensa. Están fuera de la ley quienes cometen delitos, no quienes piensan lo que sea. Ahora resulta que el pensamiento del Inque, eso era con su añorado franco, señores de Vox. Señorías, son una perfecta máquina de rabia perpetua. Por eso gustan tanto a los fanáticos, porque se necesitan. Fanáticos que, como ustedes, no les importa si lo que dicen es falso. Fanáticos con mentalidad autoritaria, que no creen en la justicia, sino en la venganza. Creen en el ojo por ojo, en la ley de la selva. Ustedes, señores de Vox, ven un mundo muy malo, donde la gente es vaga e idiota y las minorías son unos delincuentes. Ustedes se preguntan qué asustaría a mis abuelos y qué cabrearía mucho a mis padres y ya tienen su mentira. Una mentira envuelta en el miedo. Esos son ustedes, una gran mentira envuelta en dar mucho miedo. Y así consiguen sus votos. Necesitan crear un villano, sea un periodista, una feminista, un actor, un inmigrante o un presidente de izquierdas. Son reaccionarios que añoran la dictadura de Franco de hace 80 años. Esto es Vox. Señores de Vox, hoy nos presentan una proposición de ley llena del odio al que nos han acostumbrado desde que llegaron a esta Cámara. Se lo diré muy claramente. Por más que chillen, por más que gesticulen, sus insultos solo han servido para asustar al PP. Han fracasado en convencer a los votantes que siguen apoyando al PP, pero han triunfado en atemorizar a los actuales dirigentes del PP. Que tienen miedo a que los fanáticos que votan ahora Vox y les votaban antes a ellos sigan prefiriendo el odio de Vox a las mentiras del PP, la rabia de Vox a las bajadas de impuestos del PP, los insultos de Vox a los bloqueos del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial del PP. Pero nosotros no nos van a asustar. No somos corderos degollados. Señorías, tienen un problema importante con la pluralidad política y con la libertad de expresión. No solo traen una propuesta anticonstitucional, sino que la primera víctima de esta ley sería su partido. Pero si han sido capaces de montar un pseudo-sindicato y colocar a un empresario que dice que hay que defender a los ricos por naturaleza, también son capaces de presentar un texto que podría ser utilizado en contra de aquellos que recuerdan, simpatizan, elevan o reivindican un pasado muy negro en nuestra historia. Son reaccionarios que añoran la dictadura de Franco de hace 80 años. Pero no se preocupen, las leyes en España protegen la convivencia. Y por ello este Gobierno sacó al dictador del mausoreo. Y por eso, este Gobierno va a ilegalizar la Fundación Francisco Franco. Señorías, este Gobierno, comprometido con la convivencia, el progreso, el diablo y el entendimiento, no tiene miedo a la libertad de expresión, como tampoco lo tiene al libre ejercicio de la actividad política. Señoría, no soy independentista, es evidente. Los independentistas saben que intento demostrar a mis conciudadanos que el proyecto independentista ni es útil, ni es bueno, ni es factible, ni deseable. Que sus dirigentes han usado un sentimiento personal para su beneficio político. El Gobierno del PP acrecentó en ocho años ese sentimiento y lo multiplicó por tres. El PP fue una máquina generadora de independentistas, como ustedes, señorías de voz, son una máquina generadora de odio. Ni mucho menos nos cabe penalizar ese sentimiento ni la acción política de sus representantes, elegidos democráticamente, siempre que se haga, por cauces democráticos y dentro de la Constitución. Por eso soy un defensor de la Constitución, porque nos ampara y protege a todos. A ustedes, señores de Vox, a los independentistas y a mí. Ustedes son enemigos de la Constitución. La Constitución se creó para unir y ustedes la quieren usar para dividir. La Constitución se creó para progresar y ustedes la quieren usar para retroceder. La Constitución sirvió para mirar al futuro y ustedes solo añoran el pasado, donde no había Constitución y mandaba el dictador franco. Señorías, el señor Abascal afirmó en esta Cámara que prefiere el gobierno franquista de 1940, hace 80 años, surgido de un golpe de Estado, una guerra y una represión atroz y feroz contra la población civil que la actual surgido democráticamente de las urnas. Fíjese en el grado de pluralidad política de nuestra democracia y de la libertad de expresión que impera, que permite a Vox hacer apología del franquismo en esta Cámara. Señora Abascal, recordamos a algunos integrantes de un gobierno de 1940 que, según usted, mejora el actual. Francisco Franco, dictador, golpiste y genocida. Ramón Serrano Suñer, filonazi, promotor de la división azul y admirador de Hitler. Agustín Muñoz Grandes, golpiste y condecorado por Hitler. General Yahweh, autor de la masacre de Badajoz. Por cierto, ese gobierno y los que le sucedieron hasta 1975 son culpables de asesinar a miles y miles de españoles y españolas, de llenar las cárceles y los campos de concentración de personas cuyo único delito fue oponerse a aquel régimen de terror del que ustedes sienten nostalgia. Y como dice Agustín López, un toledano de 100 años, superviviente del campo de concentración de Franco en Sigüenza, Guadalajara, no les guardo rencor. Pero esto nunca se olvida. En la España de Franco estaban fuera de la ley los que pensaban y estaban en el poder los que cometían delitos. Ustedes usan nuestra democracia para atacarla políticamente desde dentro. Se presentan como el último bastión contra el apocalipsis anticristiano y el feminismo controlado por Pedro Sánchez. Lo único que son es el eco de la España franquista. Señorías, hablar no nos hace más débiles y escuchar aún menos. Señorías, vamos a votar negativamente a su proposición porque ni es pertinente, ni es útil, ni responde a los deseos de la mayoría de la ciudadanía que quieren causar los debates en las reglas de la democracia y la pluralidad política. Solo así, desde el respeto por las posiciones democráticamente expresadas, se podrá también apartar aquellos que puedan tener la tentación de expresarlas por vías fuera de la legalidad. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias a usted, señor Faragoza.